Lunes 1 de Julio precisamente estamos iniciando este mes y lo encomendamos al Señor, a la Santísima Virgen María para que en todo busquemos hacer la voluntad de Dios, así lo glorifiquemos busquemos el bien de los hermanos y el bien personal digamos juntos Señor yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mi te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos ahora y por siempre, amén si nos damos cuenta yo quisiera primero hablarles del primer texto en el Génesis capítulo 18 verso 16 al 33 Abraham intercede ante Dios por su pueblo ante todo por esta ciudad que va a ser destruida y le dice Señor si existen 30 justos, 15, 10 pero es una oración insistente Abraham se pone en favor de los débiles y de los que no tienen voz por X o Y circunstancias y ora por ellos, así como también nosotros hoy tenemos que, más que pedir para nosotros interceder por aquellos que sufren, por aquellos que necesitan la misericordia de Dios luego en el Evangelio fijémonos como Jesús que es una persona que mucha gente anhela escuchar y lo rodea un escriba un maestro de la ley quiere seguir al Señor maestro te seguiría donde vayas y Jesús lo desarma de cualquier pretensión humana de poder o de engrandecimiento humano para decir que el que sigue al Señor sencillamente se abandona de una forma confiada a la voluntad de Dios lo que Dios quiere hacer con mi vida cuando le entrego la vida al Señor no es para que Dios haga esto o aquello sino para que Dios obre según su voluntad pero miremos la respuesta las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos todo está como acomodado pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un nido como los pájaros o una madriguera como las zorras no tiene donde reclinar la cabeza es decir que el Hijo de Dios que siendo Dios el rico por ser Dios es el desposeído el que no tiene ni siquiera donde acostarse de esa manera se solidariza con los que no tienen nada y nos enseña el desprendimiento de las cosas del mundo que son una bendición pero que no pueden esclavizar el corazón o atarlo con cadenas impidiéndole volar hacia Dios el cristiano cuando acepta al Señor sencillamente se siente desposeído vive con muchas cosas con muchas bendiciones que Dios le regala pero vive como si no las tuviera porque su vida no depende de esas cosas de modo pues mis hermanos que yo si quiero invitarlos todos ustedes y yo somos bendecidos y tenemos cosas materiales y tenemos que disfrutarlas porque es una bendición de Dios pero no permitamos que nuestra vida pierda la libertad por esas cosas que tenemos en el seguimiento del Señor no se buscan cosas se busca sencillamente al Señor y que Él haga su obra en nuestra vida pero en esta respuesta de Jesús también está diciendo que el que toma la iniciativa de llamar es el Maestro no es el discípulo el que toma la decisión de seguir el discípulo responde a ese llamamiento el Señor nos ha llamado a seguirlo y nosotros con libertad podemos responderle si queremos hacerlo o si más bien rechazamos ese llamado es la decisión personal que hoy tenemos que tomar delante del Señor luego otro discípulo Jesús le dice tú sígueme pero es que ese discípulo dijo Señor déjame ir primero a enterrar a mi Padre y el Señor le reitera el llamado a cada uno de ustedes y a mi el Señor nos ha llamado de muchas maneras y todos los días lo hace pero el Señor es insistente así como ahora es insistente en interceder el Señor es insistente en llamar por eso es que todos los días tengo que optar por el Señor todos los días tengo que decirle Señor aquí estoy quiero hacer tu voluntad y a veces se nos olvida y a veces nos aferramos a las cosas del mundo o nos dedicamos a otras cosas y por eso es que el Señor nos reitera tú sígueme deja que los muertos entierren a los muertos es decir no te distraigas en las cosas del mundo colocándome a mí de segundo ponme a mí de primero y las cosas del mundo se solucionarán de una manera especial digamos juntos Señor vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos feliz día para todos que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo unidos siempre en la oración y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo